Hace millones de años, en el bosque atronaban los pasos de enormes dinosaurios. Eran imparables y peligrosos. Por lo menos para las plantas. Eran herbívoros. Hoy en día, los cazadores de dinosaurios usan nuevos métodos y una buena dosis de ingenuidad para descubrir las extrañas pero ingeniosas formas que tenían estos dinosaurios para rechazar ataques y devorar la vegetación. Los expertos nos están mostrando cómo algunos llegaron a ser los animales de mayor tamaño que jamás hayan existido en la Tierra. Y cómo otros confiaban a una espléndida armadura su lucha para protegerse. A medida que los científicos van profundizando, están descubriendo por qué estos aparentemente inocentes herbívoros eran el grupo de dinosaurios más abundante y diverso. Grandes o pequeños, ellos dominaron la Tierra de gigantes. Dinosaurios por dentro y por fuera. Tierra de gigantes. Veamos a Nancy, el dinosaurio itinerante más grande del mundo. Llega a los tres pisos de altura y enseguida alcanzará mayor longitud que un camión de gran tonelaje. Entonces será la gran atracción de DinoFest Internacional, una exposición itinerante de dinosaurios. Pero antes, el equipo deberá acabar de desempaquetar sus más de 250 huesos. Más de la mitad son reales, descubiertos en Mongolia por una expedición china. El resto son réplicas a tamaño natural. A partir de su armazón, los científicos pueden hacer muchas deducciones acerca de cómo vivía y de las adaptaciones y de las defensas que desarrolló para lograr subsistir. Su gran tamaño era su mejor arma y su atributo más útil. Sus costillas de dos metros y medio alojaban un estómago tan grande que podía acumular grandes cantidades de comida, la cual podía permanecer varios días en su interior hasta convertirse en energía. Sus largas piernas, gruesas como el tronco de un árbol, podían soportar su enorme peso con un desgaste mínimo. Sus gigantes pies doblaban en tamaño al de los elefantes. A medida que aplastaban el terreno, dejaban un rastro de cráteres que nos ofrecen detalles acerca de cómo se movían y de a dónde se dirigían. Nancy forma parte del grupo de los dinosaurios de mayor tamaño, los saurópodos. Sus restos se encuentran en sedimentos del Jurásico y de principios del Cretáceo, de unos 100 a 200 millones de años de antigüedad. En esa época los dinosaurios herbívoros eran los dominantes. Los saurópodos tenían una serie de características que podían coincidir con dos grupos. Por un lado estaban los diplodocus, tenían una larga cola, unas extremidades superiores relativamente cortas y unos finos dientes en forma de lápiz. Por otro lado estaban los brachiosaurios. Sus extremidades superiores eran más largas, su cola más corta, su cuello más erguido y tenían unos anchos dientes en forma de espátula. Nancy era más del tipo de los diplodocus, perteneciente al Cretáceo medio. Ella era la última de su especie. Mentalmente no estaban muy desarrollados. Sobre su largo cuello residía un pequeño cráneo, el cual alojaba un cerebro del tamaño equivalente a una cuarta parte del de una vaca. En el otro extremo había una enorme cola que, con un pequeño golpe, podía hacer volar a sus atacantes. ¿Cómo eran realmente estos dinosaurios gigantes? ¿Cómo podía un animal crecer tanto? Es un rompecabezas que desafía a los científicos. Mientras unos confían en la tecnología punta, otros buscan respuestas en experimentos sorprendentemente sencillos. En la Universidad de Indiana, Purdue, el paleontólogo Jim Farlow usa el siguiente método para calcular el peso de los saurópodos. Empieza con un modelo del dinosaurio. Sus proporciones son una adaptación a escala reducida de restos fósiles. Lo sumerge en un depósito de agua y mide cuánta es expulsada. Eso le da el volumen del modelo. A continuación, sabiendo la escala del modelo, puede deducir el volumen del dinosaurio auténtico y convertirlo a unidades de peso. Los cálculos de Farlow muestran que un saurópodo grande podía pesar casi 60 toneladas. Los más grandes de los saurópodos, aquellos que estaban en lo más alto del ranking de tamaño. Podríamos estar hablando de animales que podrían haber pesado 10 o hasta 20 veces más que un gran elefante. Y esto es algo que a nuestras mentes les cuesta comprender. Como a menudo sucede en temas científicos, la resolución de un rompecabezas nos conduce a otro. Así pues, la pregunta obvia es, si tan pocos mamíferos terrestres habían llegado a crecer tanto, ¿cómo es que ellos lo han conseguido? El motivo no lo sé, si lo que buscamos es la verdad absoluta, pero puedo ofrecer algunas hipótesis. Farlow y varios científicos creen que la era de los saurópodos fue más ecológica que la que le precedía. Las pruebas demuestran que aumentaron los niveles de óxido de carbono. Como las plantas lo usan para nutrirse, éstas florecieron. Al disponer de más comida, los saurópodos lograron alcanzar enormes dimensiones. Pero Farlow cree que esas plantas eran de baja calidad y pobres en nutrientes. ¿Cómo lograban, pues, los saurópodos ser tan enormes con una dieta tan pobre? Para aprender más acerca de grandes animales herbívoros, Farlow visitó la granja de Jed Frill en Auburn, Indiana. Jason ya está allí, iremos para allá. Ha ido a abrirlos la verja. Jed cría rebaños de los herbívoros más conocidos hoy en día, las vacas. ¿Qué cantidad come una vaca cada día? Bueno, un fardo diario por vaca más o menos. Es lo que calculamos durante el invierno. Calculamos unos 10 kilos de heno por vaca y día en invierno. La digestión del heno no es tarea simple. Una vez ingerido, se digiere en uno de los cuatro estómagos de la vaca. Los microorganismos lo descomponen aún más, extrayendo vitaminas. Entonces, es regurgitada y masticada de nuevo, lo que se conoce como rumiar. Los saurópodos también gozaban de ayudas para la digestión. Algunos científicos creen que ingerían unas piedras llamadas gastrolitos, tal y como hacen algunos de los pájaros actuales. Los gastrolitos rodaban por sus estómagos o mollejas, descomponiendo las plantas en partículas digestibles. Además, según Farlow, la comida tarda mucho tiempo en atravesar el enorme aparato digestivo de animales tan grandes, dejando más tiempo a los microorganismos para la extracción de nutrientes. Así pues, los saurópodos podían digerir hasta la parte más pobre de las plantas. A mí me gusta decir que comían el equivalente a periódicos triturados y sospecho que los saurópodos habrían podido arreglárselas con eso. Formaban parte de los mejores herbívoros que jamás hayan existido y sospecho que fue gracias a su habilidad para sobrevivir a base de comida realmente mala. Los saurópodos estaban hechos para comer. Aprovechaban totalmente cualquier tipo de planta que creciera a su alrededor. ¿Pero cuánta comida ingería cada uno de esos gigantes? Bueno, si Jet alimentara a saurópodos en vez de vacas, probablemente necesitaría muchas más tierras. Jet me comentaba que una vaca de unos 500 kilos necesita unas 4 hectáreas para pastar, lo que viene a ser aproximadamente el tamaño del terreno que hay a nuestro alrededor. Si queremos compararlo con la actitud de un saurópodo de sangre caliente de 50 toneladas, probablemente estaríamos hablando de más de 100 hectáreas, lo que sería algo más de lo que podemos ver desde esta colina. Un solo saurópodo habría consumido más de 300 kilos de vegetación diaria. Eso sí es que eran de sangre caliente. Pero no todos los científicos están convencidos de que los dinosaurios fueran de sangre caliente. De hecho, Farlow cree que unos saurópodos de sangre caliente habrían devastado la vida vegetal tan deprisa que no hubiera quedado nada para su subsistencia. Así que probablemente eran de sangre fría. Los animales de sangre caliente, como las vacas, necesitan mantener elevada su temperatura interna comiendo mucho. Los animales de sangre fría, como los lagartos, dependen del sol para calentarse y comen menos. Si eran de sangre fría, un saurópodo habría necesitado como mínimo más de 100 kilos de plantas a diario. Fueran de sangre caliente o de sangre fría, los saurópodos debían tener un apetito de lo más voraz. Deambulaban por los bosques devorando el terreno. Con cada uno de sus atronadores pasos, dejaban un sendero de pistas acerca de su comportamiento. Huellas que ahora, pasados millones de años, se están descubriendo gracias a una nueva generación de expertos en dinosaurios. Volando por el cielo, Christian Meyer, experto en dinosaurios, ha vislumbrado rastros de enormes dinosaurios en el ámbito de una montaña suiza conocida como Jura, lugar de donde el período jurásico de la edad de los dinosaurios obtuvo su nombre. Ha descubierto caminos de huellas de dinosaurios en un área que sería de tres veces el tamaño de Nueva York. A eso se le llama un megayacimiento de huellas. Meyer sabe que los huesos nos pueden explicar mucho de anatomía, pero solo las huellas pueden darnos pistas acerca de los movimientos de los dinosaurios. Meyer también sabe que se necesitan años de experiencia para interpretar huellas. Así, pidió ayuda a Martin Lockley, experto en huellas de la Universidad de Colorado. La primera tarea para Lockley, Meyer y la asistente Dorothy Hippler es hacer un mapa del yacimiento de huellas usando fotografías aéreas. Examinan las fotografías para establecer la cadencia y dirección de cada camino de huellas, lo que encierra pistas acerca del comportamiento de los dinosaurios. Pero a veces, algunas irregularidades en las rocas pueden confundirse con huellas de dinosaurio. Algunas de estas tienen aspecto de huellas, pero no lo son. Por cada buena pista hay como mínimo una mala. Hasta ahora, Meyer ha descubierto casi 15 caminos de huellas distintos esparcidos por todo el megayacimiento. Pero, ¿cómo llegaron aquí, al corazón de las montañas Jura? La respuesta reside en la capa de roca que se formó en el periodo jurásico hace 150 millones de años. Por aquel entonces, la geografía de la zona era muy diferente. Los continentes empezaban a separarse de la única masa de tierra que formaban, la Pangea. Las montañas Jura estaban en la orilla de un océano hoy desaparecido, el mar de Tetis. Después de que los dinosaurios pisotearan las húmedas tierras costeras, el sol y el viento secaban sus huellas preservándolas. Las siguientes tormentas depositaron una capa de sedimento sobre las huellas, preservándolas. Luego, hace 15 millones de años, a medida que las masas de terreno seguían chocando e impulsándose, la costa iba creciendo, formando montañas. Los sedimentos que cubrían las huellas se erosionaron, mostrando las huellas fosilizadas. Hoy, Christian Meyer y su equipo de rastreadores están encajando las piezas sueltas paso a paso. La cuesta está todavía seca, eso está bien. Entre sus más recientes descubrimientos, hay caminos de huellas cerca del pueblo de Moutier. Quiero que llevéis la cuerda ahí arriba, para luego poder lanzarla. Después de las fotografías aéreas, el equipo debe examinar las huellas sobre el terreno. Así que clavaron pernos de escalar en la roca para poder subir. El estudio de las huellas de animales tan antiguos puede resultar peligroso. Para Martin Lockley, merece la pena tomar estos riesgos. Él siente la emoción del cazador al acecho. Es como ser un rastreador de animales. A veces es como perseguir a una criatura que hubiera pasado por aquí ayer mismo. Lo sientes como mucho más reciente. El tiempo no significa nada. Un día persigues a un animal jurásico y al día siguiente a uno del presente. Ceñidos a la roca, Martin y Dorothy prestan toda su atención a cada una de las huellas. Para los rastreadores, las huellas son instantáneas de animales vivos. Estamos acostumbrados a imaginarnos a los dinosaurios como esqueletos, pero estos son pruebas de los movimientos de un animal vivo. Hay gente que se ha referido a ellas como imágenes en movimiento de dinosaurios. Son una clase de prueba muy dinámica. Podemos ver, por ejemplo, que los saurópodos tenían unos pies muy carnosos, como los elefantes. Así pues, lo primero que aprendemos es la forma de los pies. No la forma de los huesos del pie tal y como vemos en los museos. Vemos la forma real del pie. Las huellas son examinadas para identificar el tipo de dinosaurio que las hizo. Estas impresiones se nos muestran con gran precisión, pero su forma redondeada y su gran tamaño, hasta casi un metro de longitud en el caso de las huellas traseras, nos muestra que pertenecen a los pies de dinosaurios saurópodos. A continuación, se mide la distancia de zancada para averiguar a qué velocidad se movía el dinosaurio. Las huellas de un animal lento están bastante cercas las unas de las otras. A medida que acelera, la distancia aumenta. La distancia entre huellas y las longitudes medias de las patas de los esqueletos se usan para calcular la velocidad. Meyer ha resuelto que estos animales paseaban a unos 8 kilómetros por hora, velocidad media de los elefantes. Esta clase de yacimientos de huellas ha cambiado también nuestro modo de pensar acerca de los saurópodos. En el siglo XIX, cuando aparecieron los primeros huesos, los científicos especulaban que las criaturas a las que pertenecían vivían en pantanos. El agua les ofrecía la flotación necesaria para soportar semejante peso. Y, debido a que se creía que los dinosaurios estaban emparentados con los reptiles, algunos creían que se movían a ras de suelo, arrastrando sus colas como los cocodrilos o los lagartos. Pero los yacimientos de huellas nos han mostrado una historia completamente distinta. La carencia de huellas de arrastre nos ha demostrado que los animales caminaban con sus colas alzadas. La poca distancia entre huellas a lo ancho nos muestra que caminaban con sus patas justo bajo su cuerpo, como los elefantes del presente, una posición que era capaz de soportar su tremendo peso sin ayuda del agua. Hasta hoy, la realización de mapas de huellas de dinosaurios se hacía manualmente. ¡El reflector! ¡Párate! Hoy, Christian Meyer está probando un nuevo método, el cual usa láseres y ordenadores. El aparato lanza un rayo de luz a un pequeño reflector ubicado en la huella. Al medir cuánto tarda el rayo en regresar, el ordenador calcula la distancia hasta la huella. Es muy sencillo. Puedo hacerlo así. Si señalo un punto en esta área, inmediatamente empieza a calcular la superficie y aparecerá aquí. Estoy impaciente por ver los resultados. Bien, estarán bien. También queda registrada la profundidad de las huellas. Partiendo de los datos, el ordenador generará un mapa en tres dimensiones del emplazamiento. Como que huellas de una misma profundidad pertenecen a un mismo animal, Meyer podrá aislar trazadas individuales de los múltiples cruces con un simple clic de ratón. El nuevo equipamiento promete acelerar el proceso de realización de mapas de caminos de huellas. Pero por ahora, los rastreadores de dinosaurios tienen que confiar en métodos más lentos, pero de probada eficacia. Después de fotografiar y medir el yacimiento de huellas, ya empezamos a vislumbrar una mejor imagen acerca de lo que esos dinosaurios gigantes hacían en lo que por aquel entonces era una costa. La superficie de la pared parece que ha sido pisoteada muchas veces. Parece que cientos de saurópodos iban y venían una y otra vez, quizás a refrescarse, o quizás la exuberante vegetación de la orilla era su plato favorito. A medida que los rastreadores de dinosaurios siguen los pasos de estos activos dinosaurios gigantes, parece que cobran vida. En otro lugar, un nuevo descubrimiento está avivando un antiguo debate acerca de cómo se las arreglaban algunos de los dinosaurios más pequeños. Nos encontramos en los Badlands de Dakota del Norte. Hace 80 millones de años, este territorio estaba entrelazado de ríos y arroyos, unas suculentas tierras bajas que conducen al borde de un mar interior. En estas tierras rumiaba el dinosaurio herbívoro más exótico, el Triceratops. Vivieron hace entre 65 y 100 millones de años atrás, al final del último periodo de los dinosaurios, el Cretáceo. Igual que la mayoría de dinosaurios, eran más pequeños que los saurópodos, pero también eran realmente grandes. Algunos podían llegar a ser del tamaño de un autobús. El Triceratops formaba parte de la familia de los dinosaurios ceratopsianos, unas criaturas de cuernos afilados y de caparazón en forma de múltiples abanicos. Pero tras esa remarcable armadura, se esconde, desde que se descubrieron los primeros ejemplares, un acalorado debate abierto. ¿Cómo se sostenían? Empezó en 1896 al aparecer lo que representó la primera imagen de un esqueleto de ceratopsiano, en un póster a partir de los restos del Museo Peabody de Yale. Se mostraba al animal con sus patas delanteras bajo el cuerpo, en posición perpendicular, como un rinoceronte. Pero no era más que una suposición. Habían combinado fósiles originarios de varios descubrimientos, ya que todavía no se había descubierto un esqueleto completo. Ese mismo año, el Museo Smithsonian montó un esqueleto de triceratops. También compuesto a partir de varios descubrimientos, lo mostraron arrastrándose, con las patas delanteras dobladas al estilo de los cocodrilos. Para muchos, una posición erguida es propia de ágiles dinosaurios de sangre caliente, capaces de enfrentarse a sus atacantes. Una posición a rastras, en cambio, implicaría a un animal más lento, reptiliano y probablemente de sangre fría. Sin ninguna solución al asunto, los ceratopsianos han sido representados de ambos modos durante años. Ahora, un remarcable descubrimiento podría acabar la disputa. En el verano de 1994, William Garska, biólogo de la Universidad de Alabama, y el paleontólogo David Burham, encontraron un fascinante triceratops en los Badlands de Dakota del Norte. Garska se había pasado semanas rastreando la zona en busca de restos de dinosaurios. Un día, al llegar a la cima de una colina, vio lo que parecía ser una costilla que sobresalía. Contrató a Burham, el cual reunió un equipo para empezar las excavaciones. A medida que iban encontrando nuevos huesos, Garska y Burham se dieron cuenta de que habían dado con el esqueleto de triceratops más completo de los hallados hasta el momento. Pasados millones de años, los esqueletos de dinosaurio tienden a descomponerse y los huesos quedan esparcidos a considerable distancia. Pero este esqueleto estaba articulado. La mayoría de los huesos seguían conectados. Bautizaron a su descubrimiento Raymond. A medida que Raymond se asomaba, Garska y Burham pudieron comprobar por vez primera la posición natural de las patas delanteras. Estaban estiradas bajo su cuerpo. Raymond y sus parientes ceratopsianos tenían que tener una postura erguida. ¿Se había solucionado el debate? Eso parecía, pero Rob Johnson, del Museo Público de Milwaukee, tenía sus dudas. Antes del descubrimiento de Raymond, él ya había hecho su propio descubrimiento. En una expedición, en 1981, su equipo encontró un hombro y una pata delantera de un torosaurio, otro ceratopsiano. De vuelta al museo, ideó un ingenioso sistema para comprobar si los huesos encajaban. Realizó réplicas en plástico de los huesos, los cuales conectó mediante articulaciones metálicas. Para imitar los músculos, usó tiras elásticas fijándolas donde los huesos mostraban indicios de haberlos alojado. A continuación, colgó el modelo de pierna de más de dos metros de una estructura y trató de hacer caminar la pierna en posición erguida y en posición reptiliana. Si la postura funcionaba, los huesos se mantendrían en sus ligamentos, si no, los huesos se desengancharían. El resultado le sorprendió. En este tipo de posición reptiliana clásica, todo funciona. Los ligamentos quedan alineados de la manera que deberían. Funciona. Hemos logrado que esta cosa camine recta y eso es lo que queríamos. Pero cuando Johnson trató de hacer caminar la pierna bajo el cuerpo, el hueso solo se movía hacia los lados, no adelante y atrás. Cuando giró el hueso para lograr que articulara adelante y atrás, se topó con un nuevo problema. Ahora hemos logrado que el codo se mueva en la dirección correcta, hacia la cabeza del animal. Pero el dinosaurio ahora se parece un poco a Popeye, con el pie apuntando hacia el exterior. Así que el animal tendría que caminar de esta manera. Lo que pasaría es que no podría ni caminar. Según las leyes de la biomecánica, no es posible que este animal camine con las piernas estiradas bajo su cuerpo. Según el experimento de Johnson, el caso estaba cerrado. Los ceratopsianos tenían que haberse arrastrado como los cocodrilos. Pero, ¿y qué pasa con Raymond, el gran descubrimiento de Garskay-Burham? Las extremidades superiores e inferiores de Raymond denotan claramente una posición erguida y eso no es exactamente lo que se espera de un lagarto. Se sostenía con la punta de los dedos de los pies, lo que le permitía desplazarse a mayor velocidad, en una posición atlética. En la versión de Johnson, el hombro se desplaza hacia atrás permitiendo que las patas se arqueen. Pero cuando Garskay-Burham desenterraron a Raymond, vieron que el hombro estaba mucho más adelantado permitiendo que sus piernas se estiraran bajo su cuerpo en una posición erguida. Johnson quedó impresionado, pero todavía no estaba dispuesto a tirar la toalla. Los huesos de Raymond tenían que ser estudiados más a fondo. Cuando los científicos tengan la oportunidad de examinarlos a fondo, entonces quedará zanjado el tema. Johnson aún confía en los resultados. Me alegro por Raymond porque tiene una pierna al completo. Tiene incluso los huesos de la mano. Sabemos que pertenecen a un único ejemplar. Lo que tienen que hacer ahora es tratar de ensamblar esas extremidades, montar esos huesos, y yo estoy bastante convencido de que cuando traten de articular esos huesos y logren que las articulaciones queden alineadas, no podrán ubicarlas bajo el cuerpo. Si es cierto que la posición esconde el comportamiento, en Raymond reside el secreto acerca de cómo vivían los de su especie. Mientras, el uso innovador de la tecnología médica nos puede mostrar cómo murió un dinosaurio de 80 millones de años de antigüedad. Los estagosaurios eran dinosaurios de aspecto inocente que hace 145 millones de años se alimentaban de vegetales. Pero si era necesario, estos habitualmente dóciles animales estaban preparados para defenderse de los dinosaurios depredadores. Una serie de placas a lo largo de su espalda intimidaba a sus enemigos, los cuales creían que el estagosaurio era mayor de lo que realmente era. Y unas letales púas al final de su poderosa cola hacían de él un animal capaz de vencer al peor de los oponentes. Pero, pese a que las púas eran tan letales como dagas, parece ser que también eran un punto vulnerable. Julio de 1992. En un remoto emplazamiento en Colorado se descubre un inusual esqueleto de estagosaurio. Atrapado en el fondo de un profundo barranco se encontraba uno de los ejemplares más completos jamás encontrados. Con la mayoría de sus huesos aún incrustados en las rocas, lo estaban preparando para sacarlo del cañón. Momentos antes, durante la excavación, el paleontólogo Ken Carpenter y su equipo habían descubierto que ese esqueleto tan bien conservado tenía una púa de la cola deformada. Les picó la curiosidad. Pero antes que estudiarlo, tenían que llevar el estagosaurio al laboratorio. Mientras sacaban la última capa de roca, el equipo se encontró con un problema. El esqueleto ya embalado era demasiado pesado para subirlo. Con la determinación de sacarlo de ahí, pidieron refuerzos. Un helicóptero de la Armada norteamericana les fue enviado para subir los restos y sacarlos del barranco. Entonces podrían ya llevarlos al Museo de Historia Natural de Denver, donde Carpenter los examinaría a fondo. Estos helicópteros están diseñados para levantar tanques de batalla del siglo XX. Levantar los restos de un estagosaurio de 145 millones de años no era una tarea tan distinta. De vuelta al laboratorio del museo, los técnicos sacaron los huesos de las rocas. Finalmente, Carpenter ya estaba listo para realizar la autopsia. Empezó concentrándose en la desfigurada púa de la cola. No sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Pensé que quizás se debería al impacto con la roca en la que estaba incrustado. Sin lugar a dudas, si miramos esta púa más normal, podemos ver que la diferencia en cuanto a forma es bastante considerable. Mientras Carpenter estudiaba la estructura de la púa, se dio cuenta de que mostraba signos de cicatrización y de posterior desarrollo, lo que demuestra que no sucedió tras su muerte. También detectó pequeños agujeros en la superficie del hueso, lo que nos indica enfermedad. Una posibilidad era una infección ósea llamada osteomelitis. Si un hueso se rompe y no es desinfectado, las bacterias pueden invadir la médula, que es el tejido productor de sangre y que tiene una estructura de panal de miel en el centro. A los pocos días, los fluidos crecen y en el hueso aparecen pequeños agujeros para liberarlo de la presión. La estructura interna del hueso queda destruida. La infección puede reproducirse por todo el cuerpo y causar la muerte. ¿Puede que este fuera el destino del estagosaurio de Carpenter? Para descubrirlo, tenía que inspeccionar el interior de la púa. Pero había un problema. Para hacerlo, tenía que romper el extraño fósil, cosa que no quería hacer. La solución residía en el Hospital Kayser de Denver. Lori McWinney es una de las voluntarias de laboratorio que allí trabaja. Ella sugirió que se usara el escáner TAC del hospital. La tecnología médica diseñada para analizar tejido humano podía mostrarnos el interior de la púa sin tener que destruirla. Quiero ver esa área con más detalles, si es posible. De acuerdo. Primero escanearon una púa normal, de las que se encuentran en los estagosaurios senos. A continuación, la púa deformada. Luego compararon los escáneres. Este es el resultado en una púa de cola normal. Podemos ver el denso hueso externo. La médula ósea está en el centro. Esta es la púa enferma. Podemos ver el denso hueso externo, pero la médula ósea ya no aparece. En la púa infectada ya no aparece la estructura de panal de abeja, una clara indicación de que no fue debido a un impacto con una roca, sino que fue destruida por bacterias antes de que el animal falleciera. Ahora, Carpenter puede estar seguro de que el estagosaurio sufría osteomelitis, posiblemente causada por la fractura de la púa de la cola. Pero, ¿cómo podía haberse roto la púa? Podría haber sido luchando. Las armas en la carcasa de los estagosaurios se aprecian claramente. Pero Bob Bakker, experto en dinosaurios, ha sacado algunas conclusiones acerca de las defensas de los dinosaurios saurópodos, aparte del tamaño, lo que es bastante obvio. Él afirma que ha desvelado el secreto acerca de cómo un saurópodo llamado brontosaurio se defendía. Estoy bajo el desprotegido estómago de un brontosaurio. Aquí no hay huesos y justo encima se encuentra una enorme bolsa de fluidos gástricos, lo que nos llevó a pensar que si golpearas a un brontosaurio, justo ahí le matarías. Pensamos que si el brontosaurio golpeaba o se apoyaba con fuerza sobre una roca, podría lastimarse el abdomen, pero estábamos equivocados. Acabamos de encontrar un conjunto completo de la coraza del vientre, huesos de hasta casi un metro de longitud que iban empotrados a los músculos del estómago, justo aquí. Y estos huesos tienen grandes nudos que demuestran que tenía unos fuertes ligamentos en los músculos del estómago. Esto haría que el brontosaurio fuera el animal con el abdomen más fuerte que jamás haya existido. En el caso de que un carnívoro tratara de morder aquí, se rompería los dientes. Si un carnívoro clavara una garra, se la arrancaría. Y para los brontosaurios, esos huesos y músculos del estómago mantenían su vientre rígido y firme, incluso cuando se movían rápido o cuando querían mantener una posición erguida. Con la barriga también protegida y rígida, un brontosaurio podía pasar de una posición a cuatro patas a erguirse en pocos segundos. Pero los brontosaurios eran enormes. Así pues, con estómago fuerte o sin él, levantar ese cuerpo del suelo requería de enormes habilidades. El brontosaurio tiene un extraño sistema de equilibrio. Su cuello está vacío, todos sus huesos son vacíos y aquí estarían los pulmones, llenos de aire. Si volvemos aquí, está la barriga, llena de fluidos. Luego, el gran secreto, estas enormes caderas y el fémur rodeados de músculos. Con una parte delantera ligera, pero con una trasera muy pesada, el brontosaurio era como una balanza con un peso en un extremo. Levantar la parte delantera no suponía ningún problema. El animal está diseñado para alzarse rápidamente. ¿Para qué querría alzarse? El brontosaurio es herbívoro. Vivía en un medio ambiente en que los veranos eran secos. No quedaba nada que comer a nivel del suelo, pero quedaban las hojas de los árboles, grandes árboles. Si se alzaban rápidamente, podían acceder al follaje que ningún otro herbívoro podría alcanzar. Con sus enormes piernas y su cuello, el brontosaurio podía llegar a alcanzar hasta 10 metros de altura. Pero tanta flexibilidad tenía su coste. Esta es la parte delantera del brontosaurio, en la cual residen dos problemas. El primero, el cuerpo está pensado para alzarse. Eso es verdad, pero ¿cómo lograr bombear la sangre del corazón a la cabeza? Parece imposible. Segundo problema, este animal tiene un cerebro muy pequeño, más pequeño que el de sus antepasados. La evolución los estaba atontando. ¿Están relacionados los dos problemas? Sí. Un brontosaurio sobrevive mejor si puede levantarse y alcanzar esas hojas. La única forma de conseguir esas plantas sería evitando tener que bombear tanta sangre a la cabeza. ¿Cómo se puede hacer eso? Eliminando cerebro. En este caso, eliminar el cerebro era una opción de adaptación. Los cerebros pequeños no necesitan un constante riego sanguíneo. Este es un avanzado y exitoso retrasado mental de más de 40 toneladas. Quizás sí, pero no todo el mundo está de acuerdo. Hay una teoría alternativa que dice que los brontosaurios tenían un corazón tan grande que eran capaces de bombear la sangre con la fuerza de una manguera contra incendios. Podía lograr que la sangre llegara a la cabeza incluso cuando esta estaba muy arriba. Pero, ¿qué sucedía cuando la bajaba? Semejante torrente de sangre podría arrancarle el cráneo del torso. Quizá jamás lleguemos a saber con certeza el tamaño del corazón de los brontosaurios, pero sabemos que eran animales enormes. Y si el tamaño era su mejor defensa, entonces quizás el más reciente de los saurópodos sería el más inmenso. Un honor que poseería un dinosaurio descubierto en una escarpada zona desértica de Argentina. En el hemisferio sur, en la Patagonia Argentina, reside un pequeño pueblo llamado Plaza Juncal. Su pequeño museo acoge los restos del que posiblemente sería el mayor dinosaurio que jamás haya existido. Con un deje patriótico le bautizaron como Argentinosaurio. A lo largo de los últimos ocho años, el paleontólogo Rodolfo Coria y su equipo han estado montando los huesos de este saurópodo hasta el momento desconocido, perteneciente al periodo Cretáceo. Pero incluso con el esqueleto desmontado, Coria cree que los inmensos huesos del animal no ofrecen dudas acerca del tamaño del animal. Los huesos de la espalda del Argentinosaurus eran como mínimo un 50% más largos que los de cualquiera de los saurópodos que se han descubierto hasta la fecha. Los huesos del Argentinosaurio fueron vistos por primera vez en 1988 en una granja de los alrededores de Plaza Juncal. El descubrimiento llegó a oídos de José Bonaparte, paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires. Mandó a Coria, que entonces era un estudiante, a un viaje de más de 600 kilómetros para que inspeccionara el descubrimiento. Coria no tardó mucho en cerciorarse de la importancia del descubrimiento. Con la determinación de desenterrar este animal gigante desplazó a su familia a Plaza Juncal. Se introdujo en el pequeño museo, formó un equipo y empezó a excavar. Tras muchos meses de duro trabajo, él y su equipo sacaron los suficientes huesos como para llevarlos al museo. Una vez allí, procedieron a su cuidadosa limpieza y Coria empezó a plantearse la gran importancia de este enorme dinosaurio. Parecía que el argentinosaurio era el último de una serie de descubrimientos de dinosaurios gigantes. Empezó hace 100 años, cuando se empezaron a desenterrar dinosaurios en el oeste americano. Surgió una rivalidad entre dos grandes paleontólogos, Edward Drinker Cobb de Filadelfia y Othinel Charles Marsh de la Universidad de Yale. Enseguida se convirtió en una de las más duras batallas de la ciencia moderna. Las hostilidades se intensificaron en 1877, cuando se descubrió un yocimiento de enormes huesos cerca de Como Bluff en Wyoming. Según la leyenda, los equipos mandados por Marsh y Cobb mentían y hacían trampas. hasta llegaron a destruir fósiles para evitar que sus rivales los recogieran. Estas batallas se sucedieron durante 12 años. Al final, el equipo de Marsh había desenterrado algunos de los huesos más grandes jamás encontrados. Entre ellos, se encontraba un esqueleto casi completo de lo que Marsh llamaría brontosaurio. Con sus más de 22 metros de largo y sus 4 metros y medio de altura, era equiparable a un edificio de una planta y a la longitud de unos 5 coches estándar. Un nuevo gigante apareció en 1910, cuando un museo berlinés organizó, en el este de África, una de las mayores excavaciones de dinosaurios de todos los tiempos. 500 hombres trabajaron para desenterrar 250 toneladas de huesos de dinosaurios. Su mayor recompensa fue un brachiosaurio. Con 12 metros de altura y 26 de largo, es el mayor dinosaurio jamás montado en un museo. Era más alto que un edificio de tres plantas y tan largo como seis coches. Tuvieron que pasar 70 años hasta que se encontrara un dinosaurio de mayor tamaño. En 1979, en Colorado, se encontró un dinosaurio que era tan grande que lo llamaron Ultrasaurio. Con una cabeza de más de dos metros y medio sobre sus hombros, posiblemente medía más de 30 metros de longitud. Es probable que llegara a las cuatro plantas de alto y a los siete coches de longitud. Pasados seis años, de un afloramiento rocoso en Nuevo México, vino el dinosaurio más largo jamás encontrado, el impresionante Sismosaurio. Tenía una postura horizontal, pero pese a eso, el Sismosaurio aún habría alcanzado la altura de un edificio de tres plantas. Con su larga cola tipo látigo, se estima que habría alcanzado una longitud de 45 metros, casi la longitud de nueve coches. Y el argentinosaurio, ¿cómo lo podríamos comparar? Tenía que haber medido casi 36 metros de longitud y 18 de altura, cinco plantas de altura y casi ocho coches de largo. En términos absolutos, Coria cree que el argentinosaurio es el mayor de los dinosaurios encontrados. Los huesos del argentinosauros representan a un animal de cientos de toneladas de peso, lo que vendría a ser el equivalente a 20 elefantes africanos juntos en un mismo cuerpo. Actualmente, el equipo de Coria ya ha desenterrado todos los huesos que supuestamente se podían encontrar. Ahora, Coria se enfrenta a un nuevo reto, encontrar un edificio lo suficientemente grande como para alojarlos. ¿Hasta cuándo mantendrá el argentinosaurio este récord? Nadie lo sabe con certeza, pero hay un nuevo aspirante preparándose para el relevo. Ir a la caza de dinosaurios significaba excavar en extensas zonas para poder encontrar fósiles. Pero Alan Whitten, geofísico de la Universidad de Oklahoma, espera poder cambiarlo. Ha unido armas de fuego y tecnología informática a sus conocimientos geofísicos y ha ideado un método para la localización de huesos de dinosaurio enterrados a gran profundidad. Whitten ha venido para ayudar a un colega a encontrar los restos de un saurópodo gigante de principios de Cretáceo hace unos 110 millones de años. Quizás opte al próximo récord, pero tienen que encontrar más restos para estar seguros. Aquí, en el sudoeste de Oklahoma, el paleontólogo Richard Sifeli y su equipo ya han desenterrado tres huesos del cuello gigantes. Según creemos, este hueso será el séptimo del cuello, más o menos en el medio de la serie de huesos del cuello y es mucho más largo que uno de un brachiosaurus. Lo que quiero decir es que pertenece a un animal más grande que un brachiosaurus, el cual ya de por sí es un animal colosal, así que éste podría rivalizar con los dinosaurios mayores que se han descrito. Pero cuando Sifeli pensó que podría estar en vías de descubrir al más grande de los dinosaurios encontrados, se le acabó la suerte. Encontramos el cuello y de repente ya no encontramos nada más. Así que nos falta la mayor parte de este increíblemente enorme animal. Donde está, no podemos cavar indefiniblemente, no es viable. Era el momento de llamar a Alan Whitten y su equipo. Primero hay que quitar la primera capa de tierra y allanar el terreno. Entonces, Whitten puede empezar la búsqueda de más huesos. Él usa una enorme escopeta del calibre 8 montada sobre ruedas. Cuando dispara, emite ondas hacia el suelo. Una serie de micrófonos enterrados captan las vibraciones. Las ondas sonoras se desplazan a mayor velocidad al atravesar los huesos de mayor densidad que cuando se desplazan por la arena, así que llegan antes a los micrófonos. Un ordenador analiza los patrones de las ondas y a continuación localiza la ubicación de los objetos enterrados. Con la ayuda de este aparato, Whitten espera poder decirle a Sifeli dónde debería acabar a continuación. Lo que estoy planeando es desplazar el arma en la dirección que indica la cinta. Muy bien. Disparar cada 60 centímetros para obtener una tajada vertical. Una tajada vertical justo bajo esta marca de cinta. Con todos los micrófonos organizados para enviar la señal a la computadora, Whitten comienza. Su ayudante permanece junto al ordenador para confirmar la transmisión. Bueno, ¿qué tal ha ido? Incluso con la ayuda de la tecnología es difícil localizar huesos de dinosaurio profundamente enterrados. Pero Whitten no se dará por vencido tan fácilmente. Volvió con más aparatos. Uno de los más interesantes es un radar de localización subterránea o RLS. Hace años que se usa en arqueología pero ahora lo están adaptando a la paleontología. En vez de ondas sonoras el RLS emite ondas radiofónicas. Las ondas radiofónicas responden a la composición química del objeto, no a la densidad y los resultados son más fáciles de leer. Si las ondas alcanzan un objeto enterrado que corresponda a la composición de un hueso rebotarán hacia la superficie emitiendo una señal luminosa en la pantalla del ordenador. Pese a los avances tecnológicos a veces los huesos se encuentran por azar. Cifeli encontró algunos más mientras cavaba por la zona. Paramos la excavadora justo a tiempo. Sucedió más o menos por aquí donde teníamos estas bolsas. Si hubiéramos avanzado uno o dos palmos más lo habríamos hecho picadillo. Si el trabajo de Witten llega a funcionar prevendrá esta clase de accidentes y revolucionará la caza de dinosaurios. Pero la aplicación de la geofísica en la búsqueda de dinosaurios aún está en su etapa inicial y en esta ocasión se le han escapado estos huesos gigantes. Así que todavía habrá que esperar un poco más. Con futuros retoques Witten está confiado de que esta tecnología representará un gran paso hacia un futuro que nos ayudará a profundizar en el pasado. Esta sutil especie de dinosaurios herbívoros no deja demasiadas pistas. Pero la tecnología actual ha contribuido a comprender su adaptación y la clase de comportamiento que les ha permitido destacar en un mundo de feroces depredadores. Es la energía y la imaginación de hombres y mujeres lo que nos ha permitido una mayor comprensión de estos dinosaurios únicos y recrear un mundo que se perdió millones de años antes de que ningún humano habitara este planeta. En el presente sólo se habrán descubierto quizás los huesos del 1% de los dinosaurios que existieran. Imaginen lo que aún está por llegar. Música Música Gracias por ver el video.